Hoy conversamos hasta Italia con el piloto boliviano de Rallys, Marco Bulacia, quien está muy cerca en el ranking general de la categoría WRC2, luchando por un título que sería histórico para el automovilismo en nuestro país. Marco Bulacia se refirió a esta escena que le tocó vivir en Italia. Un poco más rápido a la curva de lo que era, nos salimos, empezamos a volcar, y dimos una vuelta y nada, caímos, por suerte no tuvo ningún daño el auto y también tuve una reacción bastante rápida para volver a pista y perdimos como 7 segundos, 8 segundos nada más. Bulacia culminó en el tercer lugar, misma ubicación que ocupa en las posiciones de la tabla general en el Rally Mundial, categoría WRC2. El primero y el segundo están a 4 puntos, 3 puntos creo, de distancia contra mí. Y nada, seguimos en la pelea, vamos a trabajar más todavía para nuestra próxima competencia, para ver de seguir escalando posiciones. Marco ya se alista para su próximo desafío. El Rally de Estonia a mediados de julio, es un rally que ya hicimos el año pasado, es un rally bastante rápido, con muchos saltos y que disfruto mucho.